El Papa Francisco ha escrito un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones que se celebrará el próximo 20 de octubre. En él repite que la Iglesia no es una ONG, sino una comunidad de personas animadas por la acción del Espíritu Santo que han vivido y viven la maravilla del encuentro con Jesucristo. Francisco insiste en la necesidad de salir a las periferias y habla de la nueva evangelización para aquellas regiones tradicionalmente cristianas en las que, paradójicamente, crece cada vez más el número de los que son ajenos a la fe. El Papa señala que vivimos en una época no solo de crisis económica, sino de crisis de sentido profundo de la vida. Por eso invita a llevar con valentía a todas las realidades el Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza. Además, el Papa Francisco recuerda que transmitir la verdad del Evangelio no es violentar la libertad. En el mensaje se acuerda especialmente de los misioneros y de los que han dejado su hogar por llevar el Evangelio al resto del mundo. También dedica unas palabras a los cristianos perseguidos, que son más hoy en día que en la época de los primeros mártires.